La Hazañas del Señor Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos Resistía en el principio y tocaron nuestras manos Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos Al buscar en la palabra la vida se nos mostró Ya todos vamos cantando las hazañas del Señor Al buscar en la palabra la vida se nos mostró Ya todos vamos cantando las hazañas del Señor Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!